En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta. ¿Un dividendo en acciones se registra con un débito apagado en capital? B. Débito a utilidades retenidas. C. Crédito a utilidades retenidas. D. Crédito apagado en capital. O. No afecta a ninguna cuenta. Así que repasemos esto de nuevo, y usaremos el proceso de eliminación para reducir esto. Un dividendo de acciones se registra con un débito a pagar. Y tenga en cuenta que no haré esto en este momento, pero si ve una pregunta que tiene que ver con una entrada de diario, ¿qué es lo que esto hace? Entonces es posible que desee intentar registrar la entrada del diario primero y luego revisarla. Vamos a utilizar el proceso de eliminación. Así que no voy a hacer eso ahora, pero ten en cuenta que esa es la mejor manera de hacerlo, porque a menudo solo te van a dar, como hacemos aquí, la mitad de la entrada del diario, y así mezclaremos los débitos y créditos, lo que podríamos verificar con bastante facilidad si realmente anotamos el débito y el crédito. Así que sugeriría que, si puedes, si puedes pensar en la entrada del diario, lo escribas primero. Por lo tanto, A dice débito a pagado en capital. Por lo tanto, un dividendo de acciones se registra con lo que si tenemos un dividendo de acciones, vamos a golpear pagado en capital. Podríamos pensar que el capital pagado, normalmente cuando tenemos una distribución, el capital pagado es cuando emitimos acciones pagadas en capital, a veces con eficacia en el apartado de capital. Así que me quedaré con eso por ahora. B dice débito a las utilidades retenidas. Y cuando hacemos un dividendo, normalmente son ganancias retenidas. Algo le pasa. Así que me quedaré con eso por ahora. C dice crédito a las utilidades retenidas. Y de nuevo, aquí está que estos dos son iguales, B y C, excepto por un débito y un crédito. Así que eso indicaría que tal vez sea uno de esos dos, ya que son lo mismo, excepto por la diferencia entre débito y crédito. Y luego D dice crédito a pagado en capital. Y de nuevo, A y D son exactamente iguales, excepto por la diferencia entre débito y crédito. Así que me quedaré con eso y luego con E, no estamos reduciendo demasiado nada aquí, pero E dice que no afecta a ninguna cuenta. Y eso es poco probable. Eso parece ser algo que se quedaron sin respuestas, porque estos dos son opuestos, que les quedaba uno. Así que parece que simplemente pusieron eso allí porque yo no lo hice, porque se hicieron aquí. Así que vamos a tachar eso muy bien. Ahora veremos si podemos grabar esto. Así que vamos a repasar esto de nuevo. Un dividendo de acciones se registra con un dividendo. Básicamente es que vamos a distribuir algunas de las ganancias a los propietarios en forma de dividendo. Entonces, cuando hacemos eso, en este caso, lo vamos a hacer emitiendo acciones. Cuando emitimos un dividendo normal, se podría pensar que el crédito sería en efectivo. El crédito no sería en efectivo. Sería pagadero en el momento en que lo emitimos. Tendríamos una cuota a pagar de alguna cantidad en el lado del crédito, y luego tendríamos un débito a los dividendos o simplemente a las ganancias retenidas. Está saliendo de las ganancias, y ese va a ser el tipo normal de operación. Ahora, ya sea en efectivo o en acciones, todavía vamos a tener tres fechas. La fecha en que decidimos hacerlo, y la fecha en que vamos a ir a quien sea accionista en ese momento, a ser el que reciba el dividendo, y luego una fecha de pago. Eso significa que, ya sea que paguemos en efectivo o un dividendo, todavía vamos a pagar cuando inicialmente registremos el dividendo. Así que eso significa que no se va a pagar en capital, porque no se va a pagar en capital, porque eso va a estar relacionado con la emisión de acciones, no sería eso de todos modos, porque serían acciones ordinarias. Así que no parece que vaya a ser A o D. Nos quedamos con B y C, que son las ganancias retenidas, lo cual tiene sentido. Y luego es solo la pregunta, ¿se va a ir? ¿Se va a debitar o abonar? Y anotar la entrada del diario ayuda con eso. También hay que tener en cuenta que las ganancias retenidas, como la mayoría de las cuentas de capital normales, como una cuenta de saldo acreedor, si pagamos con las ganancias retenidas a los propietarios, van a bajar. Así que vamos a hacer lo contrario, que será un débito. Así que vamos a debitar las ganancias retenidas. Respuesta final, B. Respuesta final. Un dividendo en acciones se registra con B. Débito a las ganancias retenidas. Así que, siguiente pregunta. Acciones, readquiridas A. Capital social, B. Autocartera, C. Acciones activas, D. Acciones preferentes o E. Acciones exigibles. Bien, repasemos el proceso de eliminación. Las acciones volvieron a adquirir un capital social. Entonces, si volvemos a adquirir las acciones, probablemente sea algo diferente a las acciones normales en este momento. Su capital social es una acción que emitimos al mercado. Entonces, si nosotros, ¿quién posee acciones? Generalmente posee capital. Acción. Si volvemos a comprar nuestras propias acciones, probablemente las llamaremos de otra manera que las capitales. Es un poco raro que eso suceda. Así que vamos a decir que no es eso. B dice que la autocartera y la autocartera son sólidas. Probablemente te suene familiar. Probablemente hayas escuchado el término autocartera, así que tal vez sea eso. Ya sabes, eso suena como un tipo de acción especial y diferente. C dice acción. Activo. Acción. Que eso no suena a nada realmente eso. Es decir, las acciones normales son activos. Si compramos otra acción para una empresa diferente, entonces compraríamos una inversión que sería un activo. Pero si compramos nuestras propias acciones, no nos genera activos. Eso ni siquiera suena como una cosa. Así que voy a decir que no lo parece. Y luego de dice acciones preferentes, que, de nuevo, es como un término. Ese es otro término bursátil del que probablemente hayamos oído hablar. Así que eso podría ser. Mmm. Tal vez eso sea todo. Y luego es stock rescatable. Y de nuevo, eso suena como una cosa, ya sabes, una acción rescatable. Así que tal vez eso sería todo. Así que voy a mantener b, d, i, e repasándolo de nuevo. Las acciones readquiridas son b, d o e, ya sea acciones en tesorería o acciones preferentes o acciones exigibles. Y de esos tres, simplemente tienes que saber lo que sabes, cuál es el término. Y en este caso, va a ser la autocartera. Así que la autocartera va a ser lo que volvamos a comprar. Por lo tanto, si la empresa emite acciones por ahí, vuelve a comprar sus propias acciones. Vamos a debitar las acciones propias, que están en la sección de capital, una cuenta de contracapital, y acreditaremos efectivo por esa compra. Es algo inusual que suceda. En la autocartera es que nosotros poseemos básicamente nuestras propias acciones, acciones que habíamos emitido previamente y luego volvimos a comprar, respuesta final, acciones readquiridas b, acciones en tesorería, usted.